Y por último, también me gustaría referirme a una enmienda del Grupo Popular, que será apoyada también por los grupos del Gobierno para ilustrar lo que es una falta de coherencia palmaria entre lo que se dice y lo que se hace. Propone el Partido Popular incrementar las ayudas a la remolacha para llegar, y cito textualmente, al mismo nivel de competitividad que en las otras comunidades autónomas. ¿Desde cuándo el liberalismo económico piensa que la competitividad se consigue con ayudas públicas y no con el libre mercado? ¿No creían ustedes en el libre mercado? La liberalización del mercado de la remolacha no es sino un avance de lo que nos traerá el Zeta. Claro que nos vendrá remolacha de la India y del Brasil, pero ¿acaso no defienden el PNV, el PSI y el PP que el Zeta es una buena noticia para las pymes vascas? Si es tan bueno eliminar aranceles, ¿para qué quieren, para qué necesitan las ayudas públicas? En el caso de la remolacha a la besa, la competitividad le vendrá de racionalizar el uso de agua para regadío como se está haciendo en Francia y no en más ayudas públicas. Gracias. 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 Gracias.